Se comienza hacia el fin El de un ciclo que da vida a otro El hecho de poder comprender Simplemente el porqué La posibilidad de ver Hacia otra dirección Crédulos a la comprensión Desganados del saber Desganados del saber La conciencia dicha del ser Incapaz de procrear Si no es Solo por tu bien Hoy comienza el final Ya en marcha está Solo los elegidos Contemplarán Solo por tu bien No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Me sentí al fin, aprendiendo el reloj Me sentí al fin, aprendiendo el reloj Matando tu vida y le encontró mismo Compriendo en una lucha mortal Al amarlo al darle de hipocresía Que eso no sea tu vida lo real Año viendo gente morir Año viendo gente morir Año viendo gente morir Compraste una vida irreal Y no para quemar Y tu mente debe de cambiar El universo ofrece una revancha Hora de poder comprender Nuestra verdadera esencia Música 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 Llevándote al detenido, no olvide ningún Creando un ser que no pueda frenar Serías capaz de olvidarte de todo Serías capaz de lograr respeto hacia tu ser Solo tú que eres el campeón Quien puede hacer a vosotros no quiero ver Quien puede comprender El arte de tenés Quien puede ser Un extrem ajuntamiento Que esperamos Tendulemos Un tren Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.